¿Qué es la Tostadora Teatro? Sí, sí, estamos muy contentos porque venimos de un ciclo que se llama Vino por Mínimas y este sábado es el último encuentro, han sido cuatro encuentros. Es gratuito para la gente, así que se ha explotado de gente, estamos muy contentos y hemos tenido invitados, músicos invitados y actrices y actores invitados. Así que estamos como muy activos, este sábado es la última. La Tostadora Teatro es un elenco de compañeros que ya hace tres años que trabajamos que venimos todos de la Liga Mendocina de Improvisación, que es el megaproyecto mendocino que creció tanto, venimos todos de ahí y hacemos un formato de impro mucho más naturalista que en la Liga, que es competencia, ¿no? Y hemos hecho más de 50 funciones con este formato de improvisaciones mínimas. Es un formato que se van a divertir, nos va a hacer pensar, siempre es diferente y es muy divertido. Se están preparando también para viajar, hay varias actividades. Sí, sí, tenemos esa novedad que nos han invitado los amigos del Trompo, un elenco de teatro uruguayo, a representar a Argentina. Así que a finales de septiembre viajamos para allá y estamos haciendo toda una movida para poder ir, ¿no? Es un sueño nuestro viajar con lo que amamos hacer. Los espero este sábado, es la última de Vino por Mínimas, con Don Turco, el músico rapero que la está rompiendo en Mendoza. Va a estar rampeando entre escenas, nunca lo hemos hecho, así que estamos muy ansiosos. Y Eliana Borbalás, que es una mega actriz también invitada, a las 22 en el Museo del Vino.